Dejato, presentamos a nuestras participantes de esta noche en nuestro debate constitucional representando la apruebo, al rechazo, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Godano. Paulina, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Y la adopción rechazo, la senadora demócrata cristiana, Jimena Rincón. Jimena, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, Matías, muy buenas noches. Paulina, hoy en Mesa Central le preguntaron si existe una verdadera centro izquierda por el rechazo. Y usted dijo, textual, yo creo que no, yo creo que tenemos una derecha dura que está calladita, escondida detrás de esa gente. Entre esa gente, ¿está Jimena Rincón? Yo creo que, en primer lugar, yo lo que hablé fue en reacción a que me había antecedido Sebastián Sichel. Y él habló que él no era una persona de derecha, dijo que él era liberal. Entonces yo respondiendo a eso, reacciono. Y expresé claramente lo que creo que es parte de verdad. Que tras este eslogan de centro izquierda por el rechazo, hay mucha gente que hace mucho tiempo no está en el centro o en la izquierda. No me refiero a Jimena. Yo creo que Jimena tiene una vasta trayectoria como parlamentaria, ha sido parte de los gobiernos de la concertación, de la ex nueva mayoría. Y no lo, incluso lo hablé con ella hace un rato, no es algo personal, sino que de posturas políticas. Porque finalmente, Matías, acá lo que vemos es que la derecha está silente, está atrás. Y le es muy cómodo poner estos carteles de centro izquierda por el rechazo. ¿Y quiénes están ahí? Está, por ejemplo, Soledad Alvear, está Mariana Elwin, está Arboe, que hace mucho rato... No me digan que hay gente que ahora, producto de este proceso, está allá. Lo que está haciendo esta élite es proteger los intereses que le interesan a esa élite. Ya, pero hay, ¿reconoce un espacio de centro izquierda con el rechazo? Hay gente de centro izquierda, pero no creo que tengan este rótulo de centro izquierda por el rechazo. ¿Y ustedes, Jimena Rincón, se sienten protegiendo, de alguna manera, a la derecha al votar rechazo? ¿Qué es lo que subyace también a las palabras de Paulina? Gracias, Matías, por la pregunta. Y antes de partir con ello, quiero mandar un abrazo a toda la familia de Conchalí. Hoy día partió Salo Reyes, hace poco rato atrás. Y creo que para muchos de nosotros evoca no solo recuerdos, sino que testimonios, emociones. Y obviamente todo mi cariño a su familia, a su hijo y a su nieto, Boris. Se llaman ambos igual, cantaban y tocaban con él. Así que un abrazo para todos y todas los amigos y la familia de Salo Reyes. Sobre el tema de la centro izquierda, la verdad es que yo creo que hoy día tenemos que concentrarnos en el país, en el futuro, en lo que pasa a partir del 5 de septiembre. Todas las encuestas, sin excepción, han señalado de manera reiterada y categórica que va a ganar el rechazo. ¿Y por qué va a ganar el rechazo? Primera, disculpe, pero antes usted dijo que... Paulina dice que la derecha está calladita, silente, detrás de grupos de personas que conforman a la centro izquierda. Quiero responder, Matías. Y va a ganar el rechazo porque esta es una mala propuesta. Y es tan mala que mucha gente, de manera transversal, lo ha señalado. Y ahí estamos nosotros. Yo creo no estar escondiendo ni tapando a nadie. Yo me represento a mí y a muchos hombres y mujeres de centro y de centro izquierda que no solo hemos trabajado por recuperar la democracia, por hacer de nuestro país un país que progrese, prospere, dé más oportunidades. Y por lo tanto no entiendo este insistir en que algunos son poseedores del timbre de la centro izquierda y el resto no lo somos. Y ahí en ese grupo está Matías Walker, Belisario Velasco, Fuat Chaín, Erika Edo, Johanna Pérez y tantos otros hombres y mujeres que nos hemos reunido en torno a esta centro izquierda por el rechazo. ¿Por qué? Porque no somos de derecha. Y porque creemos una nueva constitución, pero una buena. Y no este texto, yo no lo tengo en la versión oficial, sino que esta es buena. Ustedes en estas conversaciones, Jimena Rincón, ¿se juntan con los partidos, con los dirigentes de Chile? ¿Vamos para hacer causa común o para estrategias del rechazo? Para nada. Salvo, ¿no es cierto?, cuando nos encontramos en el Senado con los senadores y diputados con los que coincidimos en las sesiones y en las comisiones. Y es simplemente el reunirnos en torno a un texto que no es bueno y que no merece el país. Y por eso hemos sido tan claros y categóricos al señalar que Chile necesita una nueva oportunidad a partir del 5. Y tenemos que juntarnos todos para poder escribir esa nueva constitución. Paulina, este tema de la centro izquierda es interesante. Tener a dos personas que representan ese mundo aquí es obligado a tocar el tema y profundizar en él. Por años votaron juntas, recientemente votaron juntas en el apruebo de entrada. Bueno, casi el 80% del país votó apruebo. En la segunda vuelta del presidente Boric votaron juntas. Una historia junta, han hecho gobiernos juntas. ¿En qué momento se produjo esta separación de estas fracturas? Yo quiero, ahí en el generador decía, la fractura de la centro izquierda. A eso apunto. Yo creo que hoy día esa fractura no es una fractura producto de esto, es una fractura anterior. Desde cuándo nos definimos en el centro de qué partido se consideran de izquierda. Creo que la democracia cristiana hoy día atraviesa por una grave crisis, que lamento, porque es un partido con una historia por el progresismo, con cambios fundamentales en el país, como fue impulsar la reforma agraria, por ejemplo. Chile cambió a partir de ese gran proyecto impulsado por el presidente Frei Montalva. Por lo tanto, es un partido que nosotros quisiéramos que estuviera mucho más a favor de los cambios. Y institucionalmente lo está. De hecho, de los 16 consejeros, entiendo que 13, incluidos los del Maule, de la región de la senadora, estaban a favor de ello. La gobernadora del Maule está trabajando por el aprobe. Entonces, a mí, estos títulos, que son omnicomplensivos, no me gustan porque no son la realidad. Aquí hay personas que fueron o son de centro izquierda, pero aquí no hay una fractura de la centro izquierda. ¿Qué hace que estén hoy día en medio distinto? Mira, las personas que nombra Jimena, Belisario Velasco, ¿qué dice en la entrevista de hoy del Mercurio? Que no le gusta la Cámara de las Regiones porque tiene pocas facultades. Yo no sé si Belisario leyó el artículo 268 con todas las leyes que son de acuerdo regional, porque efectivamente esa Cámara no tenía funciones cuando se crea en un principio, producto de las modificaciones que se le introdujeron, queda con muchas facultades. Jimena, cuando fue presidenta del Senado, el 21 de diciembre del 2021, dice que hay que hacer que el Congreso sea más ágil, transparente y eficiente. Es importante revisar cómo funciona el bicameralismo. Es una buena respuesta en el mundo para la democracia. Lo que debemos hacer es perfeccionarlo para que tenga un rol de eficacia y obviamente darle una importancia a los territorios que tienen que ser relevados. Bicameralismo, buen punto. Entonces yo no entiendo por qué ahora que esto lo contempla esta Constitución, Jimena lo encuentra malo y por qué Belisario lo encuentra malo y por qué fue a Chaín que en su programa como constituyente pedía, fue a Chaín y Arboe pedían en su programa la plurinacionalidad, ahora lo encuentran malo. O sea, cuando lo que ellos impulsaban se hace realidad, ahora es malo. Jimena Ricón, por favor. Primero, yo me alegro que se recuerde a Frei Montalva por parte de Paulina. Frei Montalva impulsó la política de la vivienda propia en nuestro país, que fue una gran política pública transformadora en Chile. Eso no está garantizado en la propuesta de derechos sociales de vivienda entregada por el Estado. Y nada que ver con el tema de derecho a propiedad. Son dos cosas distintas. Aquí lo que se da es derecho a vivienda digna, no propia. Segundo, Eduardo Frei Montalva propuso y transformó la educación en nuestro país estableciendo la educación subvencionada, que permitió que el Estado llegara a todos los rincones del campo de Chile. Aquí no se garantiza el que pueda subsistir. Es que es importante cuando se mencionan a personajes tan importantes en la historia de nuestro país, que además para mí son un orgullo, que se haga en el contexto preciso de la cita. Segundo, Paulina dice, la senadora Jimena Ricón como presidenta del Senado propuso un Senado más ágil, transparente, revisor, el bicameralismo. Nada que ver con lo que se legisla. Pero eso está según Paulina en ese texto. No, no, no. Lo que hay aquí es un unicameralismo encubierto. Distinto es que le pongan bicameralismo. Pero no hay un bicameralismo, perdón, no hay un bicameralismo, hay un unicameralismo encubierto. Y además se propuso esa fórmula en el entendido de que estaban transitando hacia un régimen parlamentario que no terminó siendo. Lo que tenemos hoy día es una fórmula de régimen político y de institucionalidad que no existe en ninguna parte del mundo. Y déjame decir algo más, Matías. No leyó entera la entrevista de Belisario, Paulina. Porque Belisario no solamente habla del tema de la Cámara de Regiones, habla del Poder Judicial, habla de los temas de seguridad, habla de la institucionalidad política y habla de los derechos sociales. Un sinnúmero de razones que hacen que Belisario Velasco, Eduardo Frei, Jorge Donoso, Valdemar Carrasco, parte del Grupo de los Trece, digan hoy día esta es una mala propuesta que nos sirve para salir adelante en nuestro país. Pero yo no quiero quedarme en eso. Porque ¿saben qué? El 4 de septiembre la ciudadanía se va a pronunciar. Las encuestas dicen que va a ganar el rechazo. Y la pregunta es ¿cómo nos reunimos a partir del 5? Vamos a hablar de eso. Porque yo no creo, y déjame terminar, Matías, porque lo dijo Paulina, yo no creo que esto se haya fracturado antes. Hoy día estamos divididos frente a una propuesta, no al país que queremos. Yo creo que en el país que queremos coincidimos. Queremos un país con derechos sociales garantizados. Queremos un país que sea ágil, moderno, donde exista paridad. Queremos un país donde la sostenibilidad sea parte de las garantías constitucionales. Yo le pido más brevedad a las dos para que debatamos más. No me queda tan claro que queramos lo mismo. Porque cuando, si quisiéramos lo mismo, tendríamos un mismo punto de partida. La nueva constitución es un punto de partida para poder hacer cambios. Si quedamos como estamos, volvemos a reformar. Jimena ha presentado proyectos para rebajar los quórums de reforma de la constitución del 80. Yo no quiero seguir reformando la constitución del 80. Y la remodificación del 142 para que tengamos un nuevo proceso, Paulina. Si vas a hablar de la reforma, hablemos de todas las reformas. No me interrumpa, porque estoy en eso, Jimena. Ese proyecto, tú también sabes que no es necesario. Porque el presidente puede impulsar el solo eso, no es necesario ponerle un plazo de 15 días. El presidente ya lo dijo, que va a pedir un nuevo proceso constituyente. Entonces, no es para empatar un proyecto con el otro. Yo solo digo que tú estás por seguir reformando la constitución del 80 y yo no. Acabas de presentar un proyecto de ley la semana pasada para rebajar las tasas. Para eliminarlas. Para eliminarlas. Tablas. No, para rebajar la edad en las tablas de jubilación a 85 años. Para eliminarlas tablas de mortalidad. Bueno, para eliminarlas. Pero, ¿sobre qué base? Sobre la base de las AFPs que existen hoy día. No para cambiar un sistema previsional cuando estamos a menos de 15 o 20 días de impulsar un proyecto de reforma previsional del gobierno. Entonces, no queremos lo mismo. ¿Usted está por una nueva constitución? ¿Está solo por la reforma? No queremos lo mismo porque no queremos, yo y la gente que está por el apruebo, queremos una nueva constitución. Que se va a poder modificar, que se va a poder reformar. Porque no están aquellos candados que tenía la constitución del 80 y que Jimena muy bien liberó ahora. Pero tampoco están los candados que originalmente traía la constitución. Paulina dice que yo estoy por reformar la actual. No es así. Primero hice campaña, me movilicé y ganamos el apruebo de entrada. Y ahí estuvimos casi el 80% de hombres y mujeres que votamos en ese plebiscito. Segundo, la reforma de rebaja de los cuatro séptimos, y Paulina es abogada, así que lo sabe, es una reforma muy importante para habilitar un nuevo proceso porque obviamente se van a necesitar menos fotos para hacer posible aquello. La reforma al artículo 142 del texto constitucional que establece que si gana el rechazo queda la actual constitución es justamente para dejar claro que no es así, que vamos a tener un nuevo proceso. El presidente efectivamente puede mandar esa reforma al parlamento pero nosotros también tenemos facultades para poder modificar la constitución y lo que le hemos dicho es ponga la discusión inmediata a ese proyecto para que eso quede claro y quede despejada la duda que pueden haber instalado algunos, obvio, que instalan algunos de que no queremos un nuevo proceso. Yo quiero un nuevo proceso, lo quería al inicio, lo quiero hoy día. Y además está el acuerdo de los partidarios de la prueba que nos dan la razón cuando nosotros decimos hay muchas materias mal establecidas en este texto que necesitan ser abordadas. Nos decían eran fake news, no eran posibles. Bueno, aquí está el acuerdo, que lo reconoce. Y Paulina dice algo que a mí me parece muy complejo pensando en el 5 de septiembre. Ella dice, este texto no tiene los candados de la actual constitución. Primero, y lo reconoce, se eliminaron. Este texto establece, Matías, dos tercios. ¿El acuerdo de la prueba? No, 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 el texto constitucional. El texto ya, el texto a la propuesta. Este, este que quieren que votemos. Dos tercios para modificar. Si no se logran los dos tercios, cuatro séptimos más referéndum. Y además, en algunos casos los necesita. Pero los necesita. Y además, en algunos casos, se necesita consentimiento de los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se firma este acuerdo, salen del acuerdo, el presidente del Partido Comunista y dice, la verdad es que yo no lo puedo garantizar. Obvio, porque tiene tantos candados que es imposible que él lo pueda garantizar. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Qué? ¿Usted dice que el Partido Comunista le puso un candado a Paulina y compañera? No, no, no. El Partido Comunista, saliendo de la firma, dice, yo no puedo garantizar que esto se haga. Y es transparente el presidente del Partido Comunista al señalarlo. ¿Por qué? Porque tiene candados el texto. Pero, más importante aún, lo importante es, ¿queremos un nuevo texto? Sí, que sea bueno, que sea aprobado por todas y todos. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de construir de cara a la ciudadanía. Paulina, usted dice hoy día también que quisiera que la derecha firmara, por escrito, se comprometiera a una nueva Constitución y el 8 de julio los cuatro partidos de Chile Vamos, que no es toda la derecha, la UDI, Evópolis, están por justamente una nueva Constitución para Chile, un compromiso de Chile Vamos. ¿No basta con esto? ¿Hace falta más compromiso por escrito de una nueva Constitución? Primero, quiero referirme al tema de la Constitución y su reforma. Esta Constitución, este proyecto que se le ofrece al país, es plenamente reformable. Ya no existe una imposibilidad de llegar a esos quórums. En segundo lugar, el presidente del Partido Comunista lo dijo y después también lo rectificó, pero yo sin necesidad de que lo rectificara lo aclaré, porque yo doy fe de lo que significó estar 10 días en conversaciones con él, con la gente, compañeros del Frente Amplio, etc., para poder llegar al acuerdo, que según Jimena reconoce los errores que tendría esta Constitución. Yo creo que reconoce algo que vimos en la calle, que es gente que no entendía, que tenía ciertas aprehensiones porque el texto no contenía claramente algo. Pero también hay cambios. Hay cambios, pero a mí me parece que es bueno cambiar aquellas cosas en que hay consenso. Pero no es que la gente no entendiera, sino que hubo un cambio de decisión. No, hay gente que a mí me decían, muéstrame dónde dice que no me van a quitar la casa. Entonces, eso no lo dice la casa. Y por lo tanto, hubo que aclarar que aquí no hay expropiación de viviendas, que los fondos de pensiones no se van a expropiar. Son temas de comprensión o de aclaración. Y hay otros temas, por ejemplo, que no existan las leyes de concurrencia... Iniciativa exclusiva del presidente para acá. De los parlamentarios. Hay un cambio a partir de ustedes. Hay un cambio en los cuatro años de la realidad. En plurinacionalidad también hay un cambio en materia de consentimiento. Sí, una aclaración. Pero que requiere modificación. Todo requiere modificación, o gran parte de las cosas. Pero eso no quiere decir, Jimena, que sea... Porque entonces la Constitución del 80, que antes de entrar en vigencia, la Constitución del 80 nunca rigió como estaba escrita. Rigió con 54 reformas que se aprobaron en el año 89. Y se ha modificado después y se modificó sustancialmente el año 2005, gracias al presidente Lago, que quitó el poder militar. Entonces, creo yo que si seguimos entrapados, que esto no se puede modificar. Yo lo que no entiendo, Jimena, de verdad, es por qué es mejor seguir con la Constitución que tenemos y luego empezar a discutir una nueva Constitución y no es mejor aprobar esta y luego seguir modificando esta. Si tú eres parlamentaria y tú vas a poder representar tu interés y el de la gente que representas en el Congreso. Entonces, ¿por qué no podemos hacer esta diferencia en el Congreso y tenemos que hacer una nueva Constitución? A ver, primero no comparemos este texto con la del 80, porque hay una diferencia abismante. La del 80 no se le preguntó a nadie. Esta ha tenido un proceso de participación y en ese proceso de participación han opinado expertos, ciudadanos, personas de la calle y dicen no me gusta, no me gusta que lo que me están poniendo acá limite mis libertades, limite las opciones. No me gusta que me impongan la división del país. No me gusta que termine. Pero esa es la gente con la que tú hablas, porque a mí me dicen todo lo contrario, que les gusta, que hay derechos sociales. Paulina, no sé, uno no solo habla con personas, también lee a los expertos y también ve lo que dicen las encuestas. Yo no hablo con mil personas diariamente, hablo con un número significativo en mis recorridos, en mis seminarios, en las conversaciones con la Junta de Vecinos, con los clubes deportivos, con los comités de vivienda, con la Junta de Vecinos. Hay un artículo, el 210, que dice que van a haber una Junta de Vecinos por unidad vecinal. En Chile tenemos 15.000 Juntas de Vecinos y 7.000 unidades vecinales. ¿Qué vamos a hacer con las restantes? Les vamos a decir, ¿saben qué, señora? No puede organizar más de una Junta de Vecinos por unidad vecinal. Eso es lo que dice este texto. Entonces, vamos sumando. El tema de seguridad, otro gran problema. Quitamos el estado de emergencia al presidente o la presidenta de la República. Tenemos problemas de orden público graves en nuestro país. Y resulta que el presidente no va a poder usar una herramienta vital. Y no se trata de que usemos el estado de catástrofe, tú eres abogado igual que yo. No hay herramienta. Entonces, no es un tema mío de la Jimena Rincón. Es lo que uno recoge en la calle. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Nos están diciendo, apruebe este texto. Sí, tiene falla. Está mal en algunas cosas. Hay que arreglarla, hay que interpretarla bien, hay que cambiar conceptos. Pero después lo arreglamos. Y nosotros decimos, ¿por qué vamos a ir por un mal texto si el país merece un buen texto de una buena vez? ¿Qué menos usted confía en que los socios de la derecha del rechazo van a estar todos por hacer una nueva constitución, partir ya sea de un nuevo proceso? Yo creo que hoy día las fuerzas democráticas de nuestro país, y dejo fuera los extremos, están por avanzar y construir en diálogo, por dar respuesta a la ciudadanía, por hacerlo bien. Pero no a partir de un mal texto que además tiene candados. Esos candados que tanto le criticamos, la de los 80 los tiene esta, y peores, reforzados. Y yo confío en que a través del diálogo, de la conversación, vamos a tener primero un proceso. Eso se va a aprobar. Y yo estoy confiada en que el presidente, después de lo que ha dicho además, porque ha tenido buenas declaraciones estos días, va a convocar a ese nuevo proceso, vamos a hacer la reforma en el Parlamento. Dios quiera que le pongan discusión inmediata a nuestro proyecto, que presentamos junto a Matías Walker, junto a Iván Flores y a Fidel Espinosa, para que lo aprobemos. Y confío en que juntos y juntas vamos a escribir ese nuevo texto. La derecha hasta ahora ha votado a favor la rebaja de los quórums, que es una herramienta muy importante a efecto de poder llegar a acuerdos. La derecha hasta ahora ha dicho que va a respaldar la reforma del 142. Por lo tanto, ¿por qué no va a ser posible avanzar? Paulina. ¿Y por qué tenemos que hacer una nueva constitución, si esta constitución tuvo la participación, tuvo la paridad, tuvo la presencia de pueblos originarios, tuvo todo este proceso participativo al que alude Jimena? ¿Para qué tenemos que hacer una nueva? Que esta sí les va a gustar. O sea, tenemos que hacer una constitución hasta que a la derecha les guste, tenemos que hacer una constitución hasta que a aquellos que se dicen de centro les guste, no podemos quedarnos con esta constitución que fue elaborada por un amplio grupo de constituyentes elegidos por la ciudadanía y que podemos después sin duda reformarla por el órgano democrático que establece esta propia constitución, que es el Parlamento. Entonces, yo de verdad no entiendo. Respecto de lo de las juntas de vecinos, Jimena, el texto es bien claro, dice que se crearán unidades vecinales. Aquí lo tengo, una unidad vecinal se constituirá una junta vecinal, pero esas unidades vecinales tienen que ser determinadas por ley. Entonces, más democracia no es un problema. Que ustedes en la ley tengan que determinar eso, que haya referéndum para reformar materias que son relativas a los derechos sociales o fundamentales, a mí no me parece malo que un referéndum popular consagre una norma que se afecta a la esencia de una constitución. Yo creo que más democracia es necesaria en este país, es lo que nos ha exigido la ciudadanía. Más participación, y la participación no es cada cuatro años yendo a votar por un parlamentario. Es regular, es en instancias como las juntas de vecinos, es en instancias como los referéndum, con las iniciativas populares de ley que se establecen en esta constitución. Ahí tenemos democracia, porque la constitución finalmente, que nos rige hoy día, efectivamente es una constitución cuyo origen es antidemocrático, que no se consultó, que no había registros electorales abiertos, pero es una constitución que quedó chica hace mucho tiempo. Donde el legislador no distingue, no es lícito al intérprete distinguir, y aquí el texto es clarísimo, hay una junta de vecinos por unidad vecinal. Y eso es así. Si lo vamos a tener que cambiar después, bueno, nuevamente entramos con el tema de los quórums, los candados que tiene este texto. Entonces, hagámoslo bien de una vez por todas, y no nos metamos en una trampa, porque esto es una trampa, este texto es una trampa. Yo no quiero, no quiero de verdad insistir en algo que todos en las casas vieron. La tía Pikachu decía, no sabíamos a qué íbamos. Roja Fade, el que cantaba en la ducha, el plurichile, el dinosaurio. No queremos que arriesgemos nuestra democracia, lo que a través de los años hemos logrado tener por un mal texto. Hagámoslo bien. Nuestra apuesta, y por eso la modificación al artículo 142, es que hay un nuevo proceso, hoy día lo recoge el presidente, el ministro Jackson, con constituyentes elegidos, con plazo acotado, y que lo hagamos bien. Quedan dos semanas. En la prueba hicieron un paquete de propuestas o compromisos para cambiar si ganan la prueba. ¿Hay alguna posibilidad de que se agreguen más cosas a ese acuerdo para que ustedes voten a prueba? No, porque, ¿sabes lo que me pasa? Este acuerdo yo lo leo y lo veo en sus cinco ámbitos, plurinacionalidad, derechos sociales, seguridad, sistema político, poder judicial, y son cinco ámbitos donde nos dan la razón de que estaba mal hecho. Le podemos agregar más. ¿Y si le agrega más, ustedes cambiaría? El problema, Matías, es que tiene candados. ¿Ustedes están dispuestos a poner más? Es que tiene candados, Matías. Entonces, tal como lo dijo el presidente... ¿Y si se sacan los candados? ¿Cómo lo haces? No hay ya convención, tenemos que votar este texto. ¿De reconquistar el voto de Centro de Guerra? Matías, es una pregunta imposible, porque los candados están aquí, y para poder sacarlos, tienes que decirle a los que ganan poder, el Congreso de las y los diputados, que no van a tener todo el poder que tienen, por ejemplo, en iniciativas de ley con gasto público. Congreso que va a entrar a regir el año 2026. A las comunidades indígenas. Por lo tanto, el que va a reformar esto es el Congreso actual. Entonces, esto no está un poco... Con los quórums que le pusieron en la Convención, Carolina. Pero es con el Congreso actual. El problema que nosotros tenemos es otro. Tú has reiterado varias veces que somos abogadas, pero también somos políticas. Y yo creo que la responsabilidad política que tenemos en esta supera a nuestra particular afición por redactar y por ir al articulado. Pero no puede saltar las normas. Aquí la posición es política, Jimena. Pero no puede saltar las normas. Y yo, responsablemente, creo que no podemos seguir diciéndole al país que la Constitución es una trampa, porque eso no es así. Esta Constitución fue hecha... La propuesta. La propuesta constituyente. Yo no me referiría, aunque estuviera por el rechazo, como que es una trampa, porque eso significa que aquí hay un ánimo deliberado de constituyentes, de todos quienes estamos por la prueba de engañar a la gente. Entonces, esto no es una trampa. Esto es una propuesta seria que los partidos políticos hemos recogido y hemos acogido aquellos aspectos que la ciudadanía u otros han señalado como problema y que no hemos abierto en un acuerdo político serio. Pauli, ¿se de trampa, Jimena? Serio. Y que vamos a cumplir. Y que el propio presidente de la República ha señalado que va a ser garante de que se cumpla. Entonces, no sigamos, Jimena, diciéndole a la ciudadanía que aquí viene la debacle y tú, cuando estás en esta posición, también te haces cargo o parte de lo que ha dicho gente como la Rocío Cantuarias, que dice, la paridad es una estupidez. El 5 de septiembre, si gana la prueba, vamos derecho al precipicio. Una ex constituyente que dice, ¿para qué vamos a llamar una nueva constitución? ¿Con qué garantía? Vuelta con los escaños, vuelta con la estupidez de la paridad. Entonces, cuando tú estás de ese lado, también estás haciéndote parte de esta gente que no quiere una nueva constitución. Jimena, 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 Jimena Rincón. Claramente, Paulina Oudanovic entra en el terreno que creo no hay que entrar y es decir que todos somos de un lado. Yo no soy de derecha. Yo he presentado una reforma constitucional. ¿Qué mejor? Yo no he dicho que sea de derecha, Jimena. Pero el problema es que esta gente no te va a dejar hacer una nueva constitución porque no quieren. Y no hay que terminar una nueva constitución. Jimena, Jimena. Cuando tú me pones en ese nivel y yo he dado una y otra vez muestras en mi vida de las transformaciones que hemos impulsado, no solo como senadora, como ministra de la presidenta Bachelet, sino que hoy día también como senadora de la República, con la rebaja de quórums, con el proyecto de reforma del 142 que establece que va a haber un nuevo proceso, que dice el proyecto, que es democrático, participativo y paritario. O sea, no me pongas en la boca, ¿no es cierto?, de una persona que a mí no me representa. Lo que te digo es que los diputados, los 12 diputados republicanos no van a votar ese proyecto y van a estar en contra. Hay un senador en el Senado Republicano. Y 12 diputados. Hay un senador. ¿Y qué es lo que ocurrió? Con los votos de los parlamentarios democráticos del Parlamento, desde RN hasta... Incluso fíjate que votaron los de... ¿El parlamentario antidemocrático del Parlamento? No, me refiero a que los que son de fuerzas democráticas, para dejar fuera el Rojo Edwards, que es el único republicano que tú dices que no va a votar, nos da suficiente... ¿Y sus 12 diputados? Nos dan los votos para aprobar esta reforma. Gracias a qué? A que hicimos la reforma a los 4 séptimos. Entonces, ¿cuál es la trampa? Para que quede claro. Decir que se pueden hacer los cambios cuando este texto tiene quórums, supramayoritarios que nos van a impudir avanzar, Paulina. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Hagamos un nuevo proceso. Un proceso que más acotado. Si tenemos... Los 4 séptimos. Los 2 tercios son para los casos... Pero necesitas 2 tercios o 4 séptimos en materias específicas con referéndum. Y además, en las materias indígenas... Las invito a pensar en el 5 de septiembre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El 5 de septiembre. La ciudadanía se va a manifestar. A las 2 pensar en el 5 de septiembre. ¿Qué es lo que tiene que pasar en su juicio? Si gana su opción. A mi juicio, algo que han dicho varios, lo dijo Matías Walker hoy día, lo ha dicho el propio presidente, aquí no hay vencedores ni vencidos. El 5 de septiembre tenemos que pensar en el país, en lo que es mejor para hombres y mujeres en nuestra patria y escribir, ponernos de acuerdo, por cierto, en el proceso que tiene que ser más acotado. ¿Cuál es el que le gusta a usted? A mí me gusta un proceso participativo, democrático y paritario, acotado en el tiempo, porque ya hay suficiente entre la propuesta de la presidenta Bachelet más la de la convención, para poder rescatar todo lo bueno y escribir ese texto que nos una. Convención, tiempo y cuántos participantes. ¿Por qué, Matías? Porque si hay algo que está claro, que este texto nos divide. Eso ya me lo dijo. Eso ya me lo dijo. ¿Pero quiere convención usted? Yo quiero una convención. ¿Con cuántos integrantes? ¿Cuánto tiempo? ¿Previsito de entrada también? Sí, previsito de entrada, porque ya la ciudadanía votó que quería una convención absolutamente elegida por la ciudadanía. Los que convengamos que no tienen por qué ser los mismos. No me dijo tiempo. Yo creo que con seis meses debemos ser capaces de resolver esto. En el caso de que gane la opción de Jimena, rechazo. Invítenos a pensar el 5 de septiembre. Mira, la diferencia entre el apruebo y el rechazo creo que es una. El apruebo tiene una línea definida. El apruebo significa que esta constitución, el día 5 de septiembre, se empieza a implementar en el Congreso, en el órgano democrático y de esencia deliberativo, que representa a la ciudadanía y donde se van a implementar las leyes que se requieran con la gradualidad que se requiere y que ha impuesto la propia constitución y las reformas. Paulina, lo que no es sabido, los minutos que me quedan es qué pasa al 5 si es que gana el rechazo. Matías, es que esto es importante porque el rechazo no hay una vía alternativa. El rechazo no te dice rechazo para tal cosa. No, rechaza para pensar ahí en el país y en lo que viene. ¿Cómo se imagina usted el 5? Porque el 5... Quiere establecer a lo mejor una nueva constitución que no sabemos con cuánto que va a ser paritaria. de una nueva convención en ese evento. Mira, Jimena, por ejemplo, dijo paritaria, democrática, participativa. No dijo pueblo originario. Yo no sé cuál es la posición. Cuando es participativa tienen que estar los pueblos originarios. No sé, no, no, me queda claro. ¿Cómo pueblo originario? Entonces, vamos a hacer la misma convención que tuvimos para tener un resultado distinto. Proporcional a sus electorados. Por eso lo estoy diciendo. Yo creo que, de verdad, tener esta nueva constitución nos abre la posibilidad de empezar a debatir con una nueva forma de diálogo político Que tenemos que partir reformando con materias como la plurinacionalidad, el sistema de justicia, el sistema de educación, salud. No me parece mal que sea así porque lo va a hacer el Congreso que tú participas de ahí. Con quórums elevados. Entonces, ¿cuál es el problema que haya que reformarlo? Porque tiene quórums elevados. Con los mismos por el séptimo, Jimena. No nos sigamos viendo la suerte entre gitanos. Auli, a ver, yo quiero... No, no es la suerte entre gitanos. Tú dices, si hay algo que tiene virtuoso este texto es que lo hizo una convención. Y tú le estás diciendo al país y a la convención que vote por este texto que lo vamos a arreglar después. De espalda a la convención lo va a arreglar el parlamento. No, no es de espalda a la convención. Es conforme a lo que la convención consagró como forma de reforma. No, porque la convención te dijo la plurinacionalidad, once naciones, te dijo un sistema de justicia. Y si eso se apruebe en el Congreso es de espaldas a la gente. Perdón, tú estás... Lo que escribió la convención se lo estás cambiando a la vuelta de la esquina. Por supuesto. Discutamos de nuevo. Hagámoslo bien porque la ciudadanía va a rechazar. Hagámoslo bien hasta que a la derecha le guste. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué yo no soy de la derecha, Paulina? ¿Insistes en meterme en ese grupo? No soy de derecha. No eres de derecha pero estás defendiendo... ¿Y tú no tienes el poderío del timbre de la centro izquierda? Por supuesto que no. Yo soy presidenta de un partido de izquierda. Me siento muy orgullosa de eso. Pero no me gusta tampoco que aquí se diga que vamos a poder hacer una nueva convención cuando no están los votos de la derecha. Yo por eso emplacé a la derecha hoy día, Matías. Paulina, te lo han dicho todos. Porque no creo que la derecha esté en la disposición o toda la derecha. Toda la derecha esté en disposición de hacer una nueva convención donde haya paridad. Pero, Jimena, deja de interrumpirme. Donde haya paridad, donde exista la presencia de pueblo originario. No creo que la derecha se vaya a abrir a eso porque la derecha, digámoslo claro, nunca ha querido tener un cambio constituyente. Nunca ha... Cuando se cambió la constitución en el año 2005 se cambió porque ya no tenían a quién seguir nombrando senadores designados. ¿Cuánto tiempo debería durar si existiera esa hipótesis? Mira, los mecanismos... Mira, yo como presidente del Partido Socialista voy a decir dos cosas. Nosotros seguimos comprometidos con el apruebo trabajando para que esto se apruebe y tengamos un nuevo texto constitucional el 4 de septiembre. Si eso no es así, por voluntad popular, por cierto, la vamos a respetar, pero el día 5 de septiembre nos levantamos a trabajar por una nueva constitución para Chile. ¿Y cuál es la mejor vía para usted? Esa es la decisión que establezca el Congreso que es el órgano deliberativo que lo va a fijar. Pero ayúdenos ustedes... Hoy día el presidente... Yo le pedí a Jimena que nos diseñara un poquito. Diseñen ustedes. Es que yo no voy a hacer un diseño. Mira, Matías, el presidente hace poco rato habló en un canal de televisión y dijo que serían los parlamentarios los que fijarían esto. Es el presidente el que tiene que iniciar ese proyecto, sea como lo presentó Jimena o a través de un nuevo proyecto y va a iniciar una nueva ruta constituyente si es necesario. Pero sí, lo que ocurre ahí es que tiene que ser en condiciones como las ha habido hasta ahora. Paulina, casos como el de Óscar Landerreche, Rodrigo Valdés que salió hoy día, PPD, exministro. ¿Usted siente que hay una tradición política allí? Yo no me arrogaría calificar a la gente de esa manera. ¿Y siguen siendo de izquierda ellos? ¿Siguen siendo de izquierda ellos? Mira, yo no sé si el rótulo es necesario. Óscar Landerreche es militante del Partido Socialista y está por una posición distinta. Yo la respeto, no la comparto pero la respeto. Bueno, a las dos entonces les quiero agradecer por haber estado esta noche aquí tocando temas de fondo, también de forma, con la pasión que requiere un debate como este. Paulina, el 5 de septiembre vamos a estar juntas por la nueva constitución. El 5 de septiembre vamos a trabajar por esa buena nueva constitución que el país demanda y requiere. Sea cual sea. Para implementar la buena nueva constitución. Solo decir que la que nos propone Paulina requiere hartos cambios para lograr aquello. Ya, pero a ver, pero cómo, ¿qué tantos cambios? ¿Por qué? Muchos, pues ellos dicen que van a ser un montón de cambios que lo han firmado y rotulado. No me quedó claro una cosita, me esperen un segundito. ¿Qué cosa? No me quedó claro si se agregan más cosas, porque usted puso lo de los candados nomás. ¿Ustedes queda tiempo para salvar la opción de que se vuelvan a juntar antes del 4? Escúchame Matías, para decirlo claro, si estuviéramos en medio de la convención y esto volviera atrás y se arreglaran todas estas cosas, créeme que yo sería la primera a estar pidiendo el voto de la palabra. ¿Ustedes tienen algo más que ofrecer en eso, una nueva reforma porque si hay más personas de la centro izquierda? Yo creo que ya no pasa por aumentar. No, si no es eso, yo creo que el texto está escrito y aunque hiciéramos una larga lista de supermercados, ya las posiciones están tomadas porque aquí está claro que hay quienes prefieren mantener la constitución del 80 y luego seguir Yo no soy de las que prefiere la constitución del 80, así que no sé a quién se refiere la Paulina. Paulina, a los otros. Agradezco a todos por haber estado aquí.